¿Qué es la Bicampeona del Pater de Oro? Muy bien, contanos tus scores El primer día hice 6-6 y el segundo día 7-2 Bueno, muy bien, felicitaciones Gracias Bueno, Gustavo, contanos cómo jugaste, el Pater de Oro es el ganador, contanos un poquito Bueno, con la suerte de mi lado, por supuesto Nos tocó un clima que realmente para el pronóstico que había fue benigno Nos mojamos un poco, pero bueno, tuve la suerte de jugar bien el Pater, de jugar bien el Dry Más o menos los Approach, bastante bien Bien Y bueno ¿Los scores? Y 6-5, 6-5 Ah, muy bien, muy bien Sí, sí ¿Hoy, Gustavo, hubo nervios o no? Sí, sobre todo desde el hoyo 15 en adelante Y ya acá al 16, cuando hicimos el 16 y salimos con el Dry en el 17 Pegué un Dry muy bueno, muy cerquita a la línea del Dry Así que conforme Le veo a mucha gente Gracias a Dios, conforme Felicitaciones Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.